Muchos me pusieron, estás embarazado, que si ya estás esperando otro hijo y pues a lo mejor los demás están viendo algo que yo no veo. Desde que Charlene tuvo a su bebito André, le hemos estado haciendo una pregunta constantemente, ¿para cuándo el hermanito? La actriz mexicana por fin rompió el silencio y respondió a la pregunta que continuamente le estamos haciendo sus fans. Cuando yo me paro en un espejo yo siempre me veo preciosa, yo siempre me veo y digo, wow, gracias Dios. Aprovechando ya la plática, ella también respondió a todas aquellas personas que la han cuestionado acerca de su estado de salud. De igual manera quiso hacerle frente a todas esas personas que siempre le dejan malos comentarios respecto a su cuerpo. O sea, neta yo le tengo como demasiado amor al cuerpo. A pesar de que Charlene en ocasiones anteriores nos ha mencionado que sí quiere darle un hermanito o hermanita a su bebito André, por el momento tristemente no está embarazada. Sin embargo, la expareja de Gerardo Islas sí le dijo a sus fanáticos que deben de tener más cuidado al expresar tan literal lo que piensan. La gente siempre tiene algo que decir sobre el cuerpo ajeno y los comentarios lograron crear una inseguridad en mí. Primero que nada, Charlene le quiso agradecer a Dios profundamente por cada parte de su cuerpo. Sus brazos, sus piernas, sus manos, su retaguardia y hasta sus boobies. Ya fui al doctor, afortunadamente fui con un especialista y no me volví a boca. Si uno luce muy bien físicamente, ahí están los señalamientos. Si uno luce descuidado, ahí están los señalamientos. Hace poco Charlene se fue a la playa con motivo de celebrar el cumpleaños número uno de André. Muchas personas empezaron a hablar muchas, muchas cosas malas acerca de su cuerpo. Charlene dio a conocer que ella es un claro ejemplo de cómo los señalamientos y opiniones de otras personas pueden acabar con la seguridad de una persona como Charlene. Estos comentarios llegaron a tal nivel que la actriz empezó a preguntarse, Bueno, ¿qué tal si sí hay algo mal conmigo? Por esta razón ella fue al doctor, para descartar algún contratiempo de salud. Sin embargo, ella explicó que definitivamente no dejará que estos comentarios le hagan hacer algo que ella no desea. Charlene aseguró que en estos momentos de su vida ella ama a su cuerpo, principalmente porque es el instrumento, para poder acompañar y traer y andar ahí al lado de André. ¡Qué más felicidad quiere Charlene! Eso sí, la guapa actriz originaria de Guadalajara dio a conocer que los comentarios por parte de estas personas sirvieron al menos para que ella acudiera al doctor. Y le explicará qué cosas tienen que bajar y qué cosas tienen que subir. Para finalizar, Charlene alertó a sus seguidores que los comentarios negativos en redes sociales realmente le pueden hacer mucho mal a la salud mental de muchas, muchas personas, especialmente aquellos que tienen uno que otro contratiempo de autoestima. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.